Las intenciones de la oración de la mañana por este mes son para que las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. También pedimos por todas las familias para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica y que a nadie le falte lo necesario para vivir. También le pedimos para que pronto termine la pandemia del coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Señor Jesús, en tus manos pongo mi bien pensar, mi bien sentir, mi bien actuar, mi bien hablar y bien estar. Bendice a todas las personas que compartirán conmigo esta jornada, en la que me dispongo a ser un mejor ser humano, para gloria y alabanza tuya, amén. Como todo este mes tenemos la reflexión del día de hoy sobre la vida del hermano. Continuamos con la vida de la Madre María Sara Alvarado Ponto, en este punto vamos a hablar sobre la Santísima Virgen María, que es lo que basaba su espiritualidad, la Madre Sarita. Dice, la Santísima Virgen María es un homenaje a Jesús, porque Cristo habita en ella con toda su alma, divinidad, cuerpo y sangre. La generosidad sin límite busca no encarnarlo solo para sí, sino para que otros puedan también encarnarlo en sus vidas. María es homenaje a la vida de Jesús, porque vive su vida en un ambiente de silencio, de adoración, de contemplación, de escucha, de sacrificio, de humildad, de trabajo y de total abandono a los designios de Dios. El culto, la devoción y el amor a nuestra Madre, a nuestra Señora, la Santísima Virgen María, está íntimamente ligado tanto a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán como a la Orden de Predicadores, que la consideramos patrona desde el principio, así mismo la Orden de la Guardia y Predicadora del Santo Rosario. Para los Centros Educativos de Nazaret, la espiritualidad mariana es un programa de vida que contribuye a cultivar los valores cristianos. María sigue hoy día siendo amada por el pueblo creyente, porque enseña un camino muy claro y exigente. El amor lo reclama todo. Opta por una educación de calidad impregnada de espiritualidad mariana. Es entregar a María las acciones del diario vivir para que ella les ofrezca a su amado Hijo Jesús. Esta entrega es total cuando el maestro, el estudiante y el padre de familia manifiestan en su vida aptitudes de sencillez, humildad, alegría, generosidad, amabilidad, oración, servicio, responsabilidad y estudio, que los lleva a construir ambientes educativos esperanzadores, sanos y llenos de alegría. Continuamos con nuestra oración diciendo la oración que nuestro Padre nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen María la saludamos con solación diciéndole. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La oración, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre. Vamos encima de esta oración. El estado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Óyeme. Óyeme. Dentro de tus llagas es que no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a la Virgen diciendo la oración. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar esta mañana voy. Señor, no permitas, Madre mía, que por tu santa e inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición. Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este bello y hermoso día. Con oración que le hemos rendido en esta mañana.